Música Amigos de Noticel, muy buenos días. Notará que el tiempo hoy estará más húmedo, menos bruma del Sahara. ¿A qué se debe? A una débil onda tropical que está cruzando nuestro territorio, pero que será de efectos livianos y temporeros. La actividad de lluvia será en carácter disperso. Los aguaceros serán un poco más numerosos en horas de la tarde para sectores del área metropolitana, áreas del noroeste de Puerto Rico, menos en la zona sur. Ya para mañana se habrá establecido una nueva zona de polvo del Sahara que estará afectando nuestra calidad de aire, deteriorándolo. Aquellos de ustedes que son alérgicos o que padezcan de asma, pues sepan que a partir del viernes vamos a estar con este tiempo brumoso, por lo menos hasta el domingo. La semana que viene los modelos dan los indicios de que vamos a tener aire más húmedo, la presencia de una vaguada y tal vez no tengamos tanto polvo del Sahara, puesto que vamos a tener entonces aire con humedad y entonces también actividad de lluvia. Mientras tanto en el mar, pues sepa que las condiciones están bastante agitadas, mar afuera donde el viento está provocando que las olas lleguen entre 4 a 6 pies, pero cerca de la costa están entre 2 a 4 pies, el viento soplando del este entre 15 a 20 nudos. Las condiciones del mar se mantendrán de esta forma por lo menos hasta el fin de semana. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón.